¡Gracias por ver el video! No me imagino vivir sin ti Quiero recordar cómo te perdí Quizás voy madurez Aquí, con la invitación de Gloria Estefan, llega Para decirnos, María de Luz, para decirnos ¿Me lo dirigió a mí eso? ¿Con los años que me quedan? Sé que aún me quedo en oportunidad Sé que aún me quedo en oportunidad Sé que aún me quedo en oportunidad Ay, con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Ay, con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Este aplauso para María de Luz Cantando como Gloria Estefan La invitó fue cuando audicionó para trabajar en un musical de Broadway De Gloria Estefan Adelante, por favor Pero no la escogieron ¿Por qué usted cree que no la escogieron? No estoy segura, hay que preguntarle Porque después ella, Gloria Estefan, le mandó a usted un text message Sí, vio mi video Y le dijo, truly amazing Truly amazing, así Pero no la escogieron Entonces usted le diría a él y le contestado, why, because De alguna manera Usted estudió canto y piano Igual que Aleida ¿Usted no estudió canto y piano, Aleida? No, yo no lo practico Ah, yo la veía Canto, pero no estudié nada de eso No, 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 no me cante usted Porque yo la confundí con Aleida a la distancia Qué malo, Francisco, yo que lo defendí No, no, está bien Ella también es compositora Ella es arreglista Maestra de canto, de piano Está grabando su estudio De música texana O sea, de todo Enrique Santos Si usted me tuviera que decir Solo tres palabras de ella ¿Qué me diría? Se parece, se parece y se parece Quiero saber solamente si el lunar, don Francisco El lunar es pintado o el lunar en el cachete El lunar es pintado Luis, Luis Fernández Excelente la sutileza con que has cantado Me ha maravillado Felicidades Pero parece que Y usted no iba a responder Usted ha arreglado todo ¿Qué encontró malo aquí? No, don Francisco ¿Sabe qué encontré malo? Nada, absolutamente Ella se me pareció Me dio, me dio También la imagen Y me parece que su tono de voz es muy parecido Por fin Y usted, en realidad usted no se ha dedicado a hacer imitaciones Usted se dedica a cantar y a los negocios Sí, yo trabajo en un restaurante Bueno, dos Dos restaurantes Muchos saludos ¿Es un restaurante de comida rápida? No, es de cabrito Y el otro es de mariscos Ah, sí ¿Aquí en qué parte? En Texas ¿Cómo se llama el de cabrito? La fogata La fogata ¿Y el otro? Papadough 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 La fogata Están distintos ¿Y a qué hora usted trabaja en Papadough? ¿Y a qué hora en la fogata? Papadough los viernes de 7 y media a 10 y media Y la fogata de 9 a 12 Ah, perfecto ¿Qué pasa? Está muy nervioso nuevamente Y vamos con el cuarto participante En efecto Es un imitador de varios artistas Sí, fíjese Hace varios artistas Les voy a explicar cómo es la votación Primero el público Que por favor busquen sus votadores Porque ustedes van a votar también Los votadores están al lado del asiento de cada uno de ustedes Pero voy a explicar cómo va a ser la votación El ganador se va a llevar 3 mil dólares Lo vamos a dividir de la siguiente manera En primer lugar Vamos a dar 2 mil dólares de parte del jurado Y si coincide el público con la misma persona Entonces se lleva 3 mil Y si no son 2 personas las que se llevan el premio Hay 3 mil dólares en total Señoras, señores del público Por favor El número que les gustó Rafael es en la imitación número 1 La número 2 Ana Gabriel La 3 Gloria Estefan La 4 José José Y la 5 Juan Gabriel Voten ahora por favor Primero al jurado Va a votar separadamente cada uno Y le voy a preguntar la opinión a cada uno primero Y primero por qué Y después quién ganó Ahora Vamos con usted Luis Fernández ¿Quién? Primero por qué Deme la razón Y después me da su nombre Los 5 excelentes Don Francisco El que usted eligió Tendrá alguna razón ¿Por qué lo eligió Por sobre los otros 4? Bueno, para mí Deme las razones Las razones Bueno, para mí En los movimientos La misma voz Excelente hermano Realmente Para mí es un orgullo Me saco el sombrero Para mí el ganador esta noche Es José 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 Número 4 José José Vamos a ver qué dice Y ya tenemos un voto a José José Enrique Santo Me da las características Primero las razones Que te mueven a votar por él Y me dice qué Bueno, esta persona Porque se parece un montón Si hubiera un triple empate Como tú estás al medio Tú vas a decidir Así que Dime tú Primero las características Y las razones Porque se parece muchísimo Porque se cierra los ojos Cuando escuchaste Cuando esta persona cantó Y como esto es una competencia De imitación La persona que más Suena como el artista Luce como el artista Es un paquete completo Vuelvo y repito Se ve Cuando se siente Cuando se Cuando se Cuando cerré los ojos Tengo que decir Digo el nombre don Francisco Sí Ana Gabriel Ana Gabriel Tenemos un voto Para José José Y uno para Ana Gabriel Vamos a ver entonces Qué dice Las razones primero Y después Por qué votas tú Mire don Francisco Cuando lo vi llegar Cuando lo vi pararse En el escenario Y hasta cuando se bajó Del escenario Yo estaba viendo Este artista Que lo he visto En muchas ocasiones En un escenario Se me parece mucho Me parece que tiene La voz El talento Es definitivamente Juan Gabriel Juan Gabriel Tenemos tres votos Para cada uno Pero como lo dije Al principio Va a ganar La votación De quien Está de presidente El jurado Que es Enrique Santo Por lo tanto Tu mismo día El nombre del ganador Enrique Tiene que ser La persona que Yo he elegido Francisco Puede ser La que Ana Gabriel La participante Número dos Ana Gabriel Ganó 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 Ya tiene dos mil dólares Vamos a ver Qué dijo el público Empecemos por La votación más baja Que nos dio el público Muy bien Y esta persona Se va yendo del escenario Pero antes Quiero aplaudir A los cinco participantes Que nos han hecho En forma extraordinaria Muchas gracias Muy bien Muy bien ¿Quién tuvo la menor votación? Menor votación Don Francisco Gracias Pero chau Al número uno Rafael Gracias Rafael Muy amable La votación En el cuarto lugar ¿Quién la tendría? Cuarto lugar La número El número cuatro José José Gracias José José En el tercer lugar En el tercer lugar Bueno Ganó Pero la número dos Ana Gabriel Muy bien Ana Gabriel Ganó de nuevo Ganó 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 No En el tercer lugar Disculpe Disculpe Entonces yo Entendí mal La ganadora Es Número Tres Gloria Estefan Ganó 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 Tenemos dos ganadoras Dos mujeres Me parece muy bien Quiero agradecerle al jurado A Luis Alfonso Enrique Santos Luis Fernández Muchísimas gracias Por estar Con nosotros Ganó Ganó Ganó